Bueno, esta noche tenemos entre nosotros a un grande de la música iberoamericana. Vamos a dar pistas. Tiene 30 millones de seguidores en redes sociales, tiene más de 25 millones de oyentes en plataformas streamings. ¿Van sabiendo quién es? Creo que este cuate en tan solo 10 años llegó a la cima del éxito y ha puesto su huella, nuestra huella, porque pues es nuestro. Es nuestro. Claro, y además es el mejor embajador musical que los platinos podrían soñar. Exactamente. Señoras y señores de los premios platino, vamos a darle un aplauso muy grande a mi amigo, si que era mi amigo, me tomé una foto con él. ¡Selastián Yatra! Sé que tú aún me amas. No te digo nada, aunque te extraño y lo sabes, porque cuando rompimos, nos rompimos en partes. Una de las tienes tú y otras las tengo yo, te las puedo devolver, pero nos toca pasar una noche sin pensar para tomar y perdonarnos estos dos en el mar. Solo una noche más para coger las piezas de mi corazón y hacerte ver lo que éramos tú y yo, no lo tiene nadie más. Aunque en la vida real te tenga que olvidar, en mis fantasías tú, siempre tendrás duro. Me cambia el ánimo, es automático, cuando me entero que tu corazón va rápido, buscando en otro lado lo que teníamos. Dijimos, dijimos te amo, pero ni nos conocíamos. Y ese fue el error, el primer amor, nunca lo frenas y nunca lo olvidas porque te encanta como suena. Me puedes bloquear, me puedes odiar y buscar mil besos en alguien más. Hoy también podemos pasar una noche sin pensar para tomar y perdonarnos estos dos en el mar. Solo una noche más para coger las piezas de tu corazón y hacerte ver lo que éramos tú y yo, no lo tiene nadie más. Aunque en la vida real te tenga que olvidar, en mis fantasías tú, siempre tendrás tu lugar. Arriba platina. Una noche sin pensar, desnudas en el mar. Una noche sin pensar, sin pensar, para tomar. Solo una noche más para coger las piezas de tu corazón y hacerte ver lo que éramos tú y yo, no lo tiene nadie más. Aunque en la vida real te tenga que olvidar, en mis fantasías tú, siempre tendrás tu lugar. Muchas gracias. Con todos ustedes, Juana Acosta y Jorge Perugorría. Ven, ¿te presentarás? Además de ser un fantástico cantante, es colombiano. ¿Cómo estás Sebastián Yatra? ¿Yatra? No lo vi. Bienvenido. Es Yatra. ¿Cómo te sientes? Omar me va a agarrar aquí también. No mentira, muy bien, muy bien. Feliz de estar por aquí en Los Platinos. Es mi primera vez, así que emocionado de encontrarme también a muchos actores que admiro un montón. Pues me agarré. Voy a hacer una foto contigo también después y un video también para mis primos. Oye, estamos muy sorprendidos de ver tus pinitos en la actuación. Quiero decirte que en Eras una vez lo hiciste. Increíble, pero es que sobre todo nos permitiste verlo todo. Todo. Me refiero a tu talento. Ya. Un aplauso para Sebastián Yatra, por favor. Bueno, bueno, bueno. ¿A quién tenemos por aquí? Gracias.